No hay dudas de que Guido Kaxka es uno de los conductores más reconocidos de la televisión argentina hoy en día. Querido por todos, el actor conduce todas las noches los 8 escalones del millón por la pantalla de Canal 13, ciclo de preguntas y respuestas que ha logrado consagrarse como uno de los programas más vistos del canal. En el ciclo de Guido Kaxka los participantes deben resolver complicadas consignas para poder llegar al octavo escalón, donde compiten contra su contrincante para responder correctamente las preguntas de los jurados y quedarse con los 3 millones de pesos. Se trata de un programa en el que los protagonistas son los participantes. Ya es costumbre para Guido Kaxka volverse viral en las redes sociales, y es que semana tras semana son varios los participantes que destacan gracias a sus historias de vida u ocurrentes respuestas. Así sucedió en uno de los últimos programas con Gisela, que asistió al programa con su padre y su novio de hace 6 años. Todo ocurrió cuando Gisela llegó al escalón en el que, a partir de una palabra en particular, los participantes deben desarmarla y formar con esas mismas letras la mayor cantidad posible de palabras sin repetirse. Pero a la mujer no le fue muy bien en este ejercicio, y es que, al recibir la palabra, te guiamos, se quedó en silencio durante varios segundos. ¡Qué fea palabra! exclamó, totalmente trabada. ¡Ay, no puede ser! ¡La puh! ¡Madre! Perdón, horrible la palabra que me tocó, disparó Gisela cerca del final. Aunque al principio Guido Kaxka creyó que se disculpaba por su exabrupto, pronto se dio cuenta que lo hizo por su pobre desempeño. ¡Ah, pensé que la que habías dicho, le dijo el conductor, a lo que ella continuó, también, horrible lo que me tocó! ¡La p! ¡Madre, loco! Lo vive intensamente Gisela, se le complica, cerró el conductor. Guido Kaxka se confesó pero Guido Kaxka no solo triunfa en televisión, sino que además es una de las figuras más escuchadas en la radio gracias a su programa No está todo dicho en la CNFM. Son varios los debates que el actor plantea allí, pero uno en particular llamó recientemente la atención de sus colegas. Todos en el fondo, fue la premisa que generó polémica. Todas las personas, aunque sea transitorio, por ahí si lo recontra reflexionás terminás en la conclusión de que no, pero en lo inmediato decís que se rompa la trucha contra el marco de la puerta, expresó Guido Kaxka sin miedo a las represalias. Contundente, agregó, vos le deseas a la gente el mal y salís a decir por la radio que no lo haces.